Y ya estamos en mi inventario, así que vamos a empezar a hacer los contratos Y hoy os traigo un invitado muy especial Un invitado que solo necesito una caja para dejarme mal y sacar un cuchillo Alex, tío, muy buenas La única caja que he abierto, bueno, la única Esa fue mi primera caja, después ya no salieron más, pero sí Fue muy triste, o sea, no os imagináis lo que... ¿Cuántas cajas abrí yo? Unas 100, 200, llega Alex y dice ¿Esto cómo va? Abre una caja y le sale el cuchillo ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te va la vida? Muy bien, muy bien, muy bien Yo no soy muy de abrir cajas en ningún juego, abro las que me dan gratis en el LOL y cosas así Y aquí creo que Milikwa me dio una vez algunas llaves y cosas así Pero yo no soy muy de cajas, la verdad Tú le diste caña a Counter, que yo lo sé, o sea, le diste bastante Jugué... ¿Cuánto fue? No sé, a lo mejor ponte un mes o así, hice unos cuantos directos, hice Ranked Porque me gusta mucho jugar Ranked en todos los juegos Pero bueno, sí, es que es un juego que requiere mucho, tío No, requiere muchísimo, muchísimo Y sobre todo la comunidad, no sé si te ayudó Porque ahora mismo estáis recordando ese vídeo de Nuke en el que te piden drop Y lo mandas a tomar por culo, los putos rusos Guay, me echaban en las primeras partidas cuando no sabía jugar ni nada Me echaban por comprar mal y cosas así Pero tío, que no sé jugar, yo qué sé, lo siento, tío Me botaban y me echaban de las partidas Y después se quejan del LOL, maravilloso Bueno, Alex, todo el mundo te quería por una simple razón, evidentemente Aparte del youtuber que eres Porque creen que me va a tocar la brujen contigo O sea, tienes una responsabilidad cojonuda Así que vamos a empezar con los contratos Ya Alex, bueno, ha visto los vídeos Ha estudiado Y sabe cómo funciona esto Así que el primer contrato Corra tu cuenta, ¿vale? Vamos a hacerlo ¿Quieres que tache el nombre? No lo tache ¿Tienes algo especial que quieres que ponga? Tú dirás Yo, para mí, no lo taches Si la probabilidad es la misma Que por cierto, lo estaba pensando Esto, por el tema de cómo funciona en China En teoría tienen que dar la probabilidad de los drops, ¿verdad? La probabilidad de los drops, sí Esto no, ¿no? En las cajas Esto no Pero en los contratos, no No existe Pero se intuye, por si nadie lo sabe Que es uno entre dos mil Ah, vale, vale Por eso llevo 22 en cuantos capítulos Así que lo dejo tranquilo ¿No quieres que ponga nada? ¿No tienes nada de la suerte? Nada Pues nada La probabilidad es la misma al final Por eso a mí La probabilidad es 50% acá, 50% de Seliguel Y ya después el pattern, que es una locura Así que, Ale, primer contrato Pues bien, empezamos bien, Ale Al menos es de esa gente Si todas van a ser iguales Muy bien El primer contrato que hacemos mal Vamos a poner el segundo Y bueno, también decirte Tú sigues en la competición de counter ¿Has visto algo? Sin más Y el otro día, que fue la final del Major este Que ganó por primera vez un equipo norteamericano Cloud9 puede ser Eso vi un poco Sí Vi un poco Pero es que no tengo tiempo O sea, me gusta mapper el LoL porque es lo que gasto en el tiempo Pero... Nada más O sea, no... Pero bueno, cuando lo veo, que no es mucho Cuando a lo mejor veo que mi licua retuitea Que están haciendo la final de un Major y cosas así Sí Lo veo y flipo bastante Pero no tengo tiempo de dedicarme a ver más... A lo mejor la gente que está viendo esto Me ve mirar hacia el lado Porque es que yo estoy mirando lo que tú estás viendo En vez de mirar a la webcam, ¿sabes? Porque yo estoy mirando lo que tú estás haciendo Buenísima Bueno Bueno, nos ha salido Lo que pasa es que como sabes, el azul en vez de aquí debería estar arriba Pero bueno Es un AK Es un AK Así que, por cierto, tú sabes que vas a tener el peso en tus hombros De hacer el contrato más caro, ya te lo digo Vale No ha salido, ¿no? Pero la buena suerte que tienes en parte es que tienes a mi licua como amigo Y te ha podido contar de batalla, me imagino, a mi licua Buah Yo cuando... Porque yo viví con mi licua en Madrid un año Y ahí fue cuando yo me enteré realmente del tema del... Del competitivo del counter, ¿eh? O sea, ahí fue cuando ya me empezó a contar sus historias De cuando compitió en Corea y cosas así Yo me cago en la mano Eso hace años Ahora es una locura Sí No, por si no lo sabes Emili Quafun es el jugador competitivo de hace bastante tiempo Y vamos a ver lo que sale Madre mía Madre mía A mí me flipan todas estas cosas Porque como yo, no tengo ningún inter... O sea, a mí abrir cajas No me genera nada O sea, me da igual Nunca, nunca, ¿eh? Mira que tengo juegos Y mira que juego cada día un montón de horas No me he comprado nunca Nunca, ¿eh? Nunca Una caja con dinero ¿Nunca? Nunca De ningún juego ¿Ni del LOL? No Del LOL me compro skins Si me gustan Pero yo no me meto... Yo no meto dinero en nada que sea probabilidad Nunca No he comprado... En mi vida he comprado una lotería En mi vida he comprado... Nada No me interesa lo más mínimo Nada que sea una probabilidad Vale Pero es porque te la pela los aspectos Ah, bueno, sí Sí, 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 pero me refiero Porque te la pela los aspectos En plan, me la pela estar más guapo Tal o simplemente por principio Porque es esto como de probabilidad Ah, de hecho, en el Counter me regaló Unas skins y me puse las por defecto O sea, me puse las normales Pero en el... Me puse todas las normales Ya, es que todo el mundo lleva skins Pues digo, si llevo las normales Soy el raro, tío Así que al final Pero en el LOL me gusta En el LOL me gustan algunas skins O sea Me imagino a mi licua Con toda su buena intención Tomales, crack, así va guapo Y tú llegas y dices Pues me pongo las normales Tócate los huevos Es que me da un poco igual, la verdad Y también la gente me decía Ponte skins Y yo pues no me las voy a poner Y creo que me dijo Que me daría... Me dijo creo que si me podía dar Me quería... Si quería me daba algún cuchillo O algo así Pero dije que me daba... Algún cuchillito Da igual Digo, ¿pa' qué? Si no sé jugar Pero también en parte es eso Por ejemplo, en el LOL Si me gusta una skin me la compro Que por cierto En el LOL han puesto algunas skins Que son exclusivas de cajas Pero me gusta eso Eso es verdad Me gusta que si me gusta una skin Me la compre y ya está No me gusta que haya nada Que sea... Bueno Vas a pagar por la probabilidad de Eso no me gusta Oh... Con la mierda Esto se queda cerca, eh Está casi, sí Está eso de arriba Pero lo bueno que tienes... O sea, lo bueno que tiene El LOL es que también hay cajas gratuitas O sea, me refiero Tú en el LOL Si juegas muchísimo Las puedes abrir en el counter, ¿no? Sí, bueno Y aunque no jueguen mucho realmente O sea, solo con jugar Te van cayendo cajas y tal Que me parece bien Claro Pero en parte Tengo esa cosita dentro De hasta qué punto No solo en este juego En todos los que haya cajas El tema de... Bueno, ahora Te vi ayer que estabas dándole caña Al Rainbow Six Ahí también tienes Sí, no lo sabía Hay paquetes de cromos O algo así Que de nuevo Es que me da igual O sea, me importa cero Cero Me da igual como sea el arma, tío O sea, al final Pero bueno No, sí Es lo que pedimos mucho O sea, por ejemplo Nosotros en el Counter-Strike Estamos muy enfadados Con la compañía Con Valve Porque le da más prioridad A las skins y todo esto Que al propio juego Porque como sabes Hay chetos Bueno, sí Pero... Los jugadores no son los mejores Valve es la empresa Que antes hacía videojuegos Y ahora es una tienda Quiero decirte Normal Que no me sorprende en absoluto Llevo esperando yo El E4D3 Half-Life 3 Portal 3 Juegos de nuevos Y Bani anuncian Hace unos meses El Artifact El juego de cartas De Dota Y yo ¿Pero qué me estás contando? Después de tanto tiempo Me anuncias un juego de cartas Que por cierto Hoy mismo Hoy mismo Ha dicho el hijo De Dave Newell Que Valve Debería Ponerse las pilas Y hacer cosas nuevas Y yo Gracias Gracias, cabrón Que por cierto Para quien no lo sepa Dave Newell Tiene dos hijos No tres Dos No es capaz de contar tres Ni para crear descendencia Es verdad, eh Tiene dos hijos Yo te juro que ese tío Tiene que tener algo Con el tres, eh Pero te lo juro Por Dios Tiene mucho dinero Eso lo que es Bueno, aparte Nosotros En un control que estamos Esperando el puto Nuevo motográfico Dijeron el año pasado Os lo vamos a traer En verano Eso es lo que me sorprende Yo estaba convencido Que llegaría El Source C2 Al counter Relativamente rápido Pero supongo que Porque claro Es tan competitivo este juego Y hay tanta pasta metida Aquí, equipos Y ligas Y todo está Hacer un cambio de motor Uff Es que con que algo No se sienta igual Sabes Por mucho que lo puedan hacer Prácticamente igual Como haya algo Yo que sé Mínimamente diferente En temas de Es que no sé qué decirte Tío Movimientos Sí, te entiendo Todo el mundo lo dice Todo el mundo lo dice Que a lo mejor Tirar una granada Ahora es diferente Que a lo mejor Que sea minúsculo Puede tener un impacto En el competitivo De este juego Que no sé No sé La verdad Es verdad que llevan El Source C2 Se empezó a filtrar Que estaban trabajando En Source C2 Hace Yo que sé Bueno, Dotados lo tiene Ocho años o así Que se filtró Que empezaba a hacerse El Source C2 Luego se filtró Archivos aquí y allá Y Dotados ya lo empieza A tener tal Pero no sé La verdad es que no entiendo No sé qué hace Valver No entiendo Último contrato Vale Aquí puede estar El arma de 100.000 dólares El arma Factor E.U No pongo una mierda Hostia, es global elite Tío Pon Pipo, tío Pipo te dará fuerza Tú escribes Pon Pipo El poder del pez Como esto salga Me van a dar por culo Con el meme este Hasta que me muera A ver La probabilidad es baja Como esto ya vale Como esto salga Y como nos veamos En otro evento Pídeme lo que quieras O sea No, una tarde Vamos al lío Bueno, una tarde Pues la mejor que haya O sea Vamos a ver ¿Alguien lo ha sacado esto? ¿Alguna vez? Nunca Nunca En la historia No existe el Factory New Vaya Bueno Bueno va a ser el día Bueno va a ser el día Oficialmente Pipo ha muerto Gracias Me gusta tener esta confirmación Visual de que Pipo ha perecido Ay dios Bueno No he estado mal Dos de cinco Bueno No he estado nada mal Al menos nos hemos llevado Una buena charla Pues tío Alex Muchísimas gracias de corazón Por haberte mandado Al menos me llevo a la tumba Que saque un cuchillo Una vez Y con eso ya Estoy contentísimo Si lo habréis puesto en el vídeo Es que me cago en 10 Es que no sabía De abrir una puta casa Para que os imaginéis Como era el tema Pues nada tío De corazón Mil gracias A ti Que sigas triunfando Y nada A todos vosotros chavales Espero que os haya gustado Decedme en los comentarios Quien quiere que sea El próximo invitado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chau